hola hola qué tal te saluda con mucho gusto tu amigo ángel luna una vez más bienvenidos al canal de youtube de numismática luna en esta ocasión tenemos que hablar sobre la numismática mundial en esta ocasión le corresponde al bellísimo país de colombia felicidades parceros ya cuentan con lo que es este libro que se da a la tarea de recopilar datos de todas las monedas de 50 pesos y sus variedades de épocas desde 1986 hasta la fecha tiene como valor aproximadamente 30 mil pesos colombianos o 10 en dolaritos como lo puedes obtener bueno en la en la descripción del vídeo te voy a dejar el link del señor fernando cabezas lo puedes encontrar en facebook y ahí le puedes pedir un poco más de información sale también te voy a dejar el vídeo que ellos hicieron para que te pongas un poco más al tanto con lo que es la descripción y los datos que te está dando yo solamente estoy tratando de ayudarlos en compartir toda la información muy buenas descripciones que tiene ahí tiene la composición de metales de las monedas el peso de las monedas se basa en las épocas de 1986 a 1989 después tiene otra página de 1989 hasta el 2009 y después está del 2009 hasta la fecha una muy buena muy buen trabajo que hicieron todo el grupo de colaboradores por ahí también te está dando un poco de historia del capitolio nacional de colombia de las aves que están en extinción que es muy importante conocer sobre ellas para tratar de salvar esas especies por ahí está el cóndor y otras dos especies que están por ahí en los señores este pues te hablarán un poco más de ellas verdad a también me di a la tarea de buscar un librito ahí no es muy grande te lo voy a dejar en formato pdf si lo gustas descargar se llama banco de la república 90 años de la banca central de colombia yo ya me lo requeme y la verdad está uff así es que también quiero que tengas tú la oportunidad de darle una ojeada a ese como te dije lo tengo en formato pdf por ahí te voy a estar dejando los links si no lo puedes descargar puedes también entrar al grupo de whatsapp y ahí con muchísimo gusto te compartimos todo lo que son los pdf libros precios etcétera etcétera y va a estar disponible también este pdf para que también lo pongas en tu colección porque no así es que te invito o es una invitación cordialmente a que si estás interesado en obtener este librito para coleccionar todas tus monedas de 50 pesos y sus variedades de el bellísimo país de colombia te pongas una vez más en contacto con el señor fernando cabezas él te estará diciendo la forma correcta y pues espero tengas uno en tus manos es una es una edición limitada y pues espero que no se vaya a agotar así es que si te interesa córrele apúntate ahí en facebook busca al señor fernando cabeza sale de mi parte es todo que tengas excelente día se despide tu amigo ángel luna nos vemos hasta la próxima bye bye